Muy buenas a todos y Bienvenidos a Segorinfo, hoy nos acompañan Rafael Magdalena, alcalde de Segorbe, bienvenido. Hola, buenas a todos. Y Luis Gil, concejal de Urbanismo, bienvenido. Buenas tardes. Les hemos invitado porque hoy vamos a hablar del impuesto de bienes inmuebles, el IBI, que para que nos entendamos es lo que mucho llamamos la contribución. Se trata de un impuesto de carácter obligatorio que de manera anual debemos abonar al Ayuntamiento del Municipio donde se encuentre el bien inmueble. Concretamente vamos a hablar de la polémica que se ha generado respecto a si el actual Gobierno va a aumentar este impuesto para el ejercicio del año 2016. Y quién mejor para resolver todas nuestras dudas que el propio alcalde y el concejal de Urbanismo. Si te parece, Rafael, cuéntanos un poco en qué consiste toda esta polémica que se ha generado. Bueno, esta polémica tiene que ver con que el partido de la oposición está ahí diciendo unas cosas, intoxicando a la gente acerca de lo que va a pasar con el IBI este año. Hubo una regularización catastral que además se promovió por el anterior equipo de gobierno, que ha llegado ahora y nada más llegar nos ha tocado tomar alguna decisión sobre el IBI. Entonces, qué mejor momento que ahora para aclararle a los vecinos qué es lo que va a pasar con él. Estamos hablando de especulaciones sobre un posible incremento de este impuesto y la pregunta es bastante sencilla. ¿El actual Gobierno ha subido el impuesto del IBI para el próximo año? No, el recibo del IBI va a quedar exactamente igual. De hecho, cuando entramos en el Gobierno a los poquísimos días, vino el secretario del Ayuntamiento y dijo que teníamos que tomar una decisión acerca del IBI. Y nuestra respuesta fue no queremos subir el IBI, eso por descontado. Tampoco sabemos qué es lo que va a pasar con el Ayuntamiento, con la contabilidad y con todo. Estamos en nuestros primeros, eran los primeros días. Entonces dijimos que el IBI se quede exactamente como está. Y el secretario del Ayuntamiento hizo exactamente lo mismo que se hizo en 2014, exactamente lo mismo. Por tanto, el recibo del IBI va a ser igual en 2015 que para 2016. El IBI es exactamente igual y el recibo no va a subir de una manera apreciable. Pues nada, va a ser exactamente lo mismo que fue el año pasado. Nos acabas de confirmar que no va a variar el IBI, el impuesto del IBI. Entonces me gustaría que nos explicases de dónde surge toda esta polémica. Pues toda esta polémica surge de unas cifras que baraja el Ministerio, porque nosotros tenemos una revisión catastral del año 1998. Entonces el Ministerio va realizando unos porcentajes o unos incrementos sobre ese valor catastral para hacer el cálculo del IBI. Entonces están utilizando esas cifras para confundir a la gente. Pero ya hemos estado hablando con el secretario y nos ha certificado que es que se ha hecho exactamente lo mismo que se hizo el año pasado, incluso con los mismos documentos y todo. Por tanto, no va a diferir en nada el recibo del IBI de este año, de este año que viene, que del recibo del IBI del año pasado que acaban de pagar. Por tanto, toda esa noticia y todo ese ruido que ha surgido, simplemente lo único que ha hecho ha sido asustar a la gente y ponerlo sobre aviso por algo que yo creo que no tiene mayor importancia. En 2014 el Ministerio de Hacienda realizó una regularización catastral que afectó a 892 viviendas de aquí de nuestro municipio y los ciudadanos afectados, sin embargo, no empezaron a recibir hasta este pasado mes de julio las cartas a sus viviendas. ¿Me podrías explicar, Luis, en qué consiste esta regularización catastral? Bien, vamos a ver, yo creo que lo hemos explicado ya. En el 2014 se solicita por parte del Ayuntamiento una regularización catastral. Había de plaza hasta el 2016, pero se decidió en el 2014. Lo que sí que se hace, se hace una fotografía aérea y detectan los inspectores o la empresa que tenía encargado de este servicio actualizar todo lo que había sin actualizar. Primero se hace una fotografía aérea, se detectan todo lo que no estaba correcto y luego se hace un trabajo de calle para contrastar datos. Esto afecta a 800 y pico inmuebles, los cuales se les notifica por una decisión política, porque no se quiso hacer pública esta notificación antes de las elecciones. Y nosotros, cuando llegamos al Ayuntamiento, nos encontramos con esta situación de que empiezan a llegar cartas a las personas de que se les estaba regularizando sus bienes. Nosotros pusimos a disposición de la ciudadanía una oficina y un asesoramiento. Creo que tuvimos alrededor de 400 consultas, de las cuales 65, poco más o menos, presentaron alegaciones, las otras no. Lo que pasa es que esto conllevaba una tasa por la revisión de 60 euros, que es lo que en primer lugar se les notificó a los propietarios. Esta tasa, si bien la gente ha decidido, ¿por qué tengo que pagar 60 euros por hacerme una revisión cuando yo no la he solicitado? La verdad es que nosotros hemos consultado y si no se hubiese hecho esos 60 euros, porque lo hizo la Administración, se hubiese puesto una sanción por una infracción urbanística, porque la obligación de las personas, es cuando hacemos un inmueble o algo, notificarlo al catástrofe para que la actualice y luego pagar el consiguiente impuesto. Estas personas no lo han hecho. Entonces, esos 60 euros son a eso. Si fuera la sanción sería muchísimo más, serían 200 o 300. Luego sí, luego es verdad que tiene cuatro años de retroactividad, cuatro años y este cinco, que es lo que marca la ley que se puede hacer. Las personas que han estado disfrutando de este inmueble durante más de ese periodo, que piensan en el lado positivo, que se lo han ahorrado. Lo que sí que quiero dejar claro es que el actual equipo de gobierno no ha tenido nada que ver con esta decisión. Nosotros llegamos ahí y no lo encontramos a los pocos días. Como ha dicho Rafa antes, nosotros cuando entramos a los pocos días, se nos dice a ver qué pensamos hacer con el impuesto de bienes inmuebles, si lo vamos a mantener, si lo vamos a subir, si lo vamos a dejar. Nosotros, yo creo que en un acto de sensatez, no tomamos ninguna decisión. Dijimos que queríamos conocer primero el estado del ayuntamiento, el estado de ingresos y de gastos. Nuestros partidos, tanto Seguridad Participa, nuestro socio de gobierno, como nosotros, llevamos en nuestros programas bajar los impuestos, que lo vamos a cumplir. No en este ejercicio, pero sí lo vamos a cumplir. Pero claro, tampoco somos unos inconscientes que vamos a tomar decisiones que luego puedan condicionar el normal desarrollo de los servicios municipales. Entonces, cuando lo conozcamos, tomaremos las decisiones que creamos oportunas. La reactualización afecta a 800 y pico inmuebles, les irán llegando con la contribución, pero que no es una cosa ni que hayamos hecho nosotros ni que hayamos solicitado, pero que sí que asumimos y que está ahí. A raíz de esta regularización catastral, nos ha nombrado Luis que desde el ayuntamiento se puso a disposición de los ciudadanos un servicio para que pudiesen informarse o interponer alegaciones en el caso de que no estuviesen de acuerdo con el resultado de esta regularización. ¿Cómo fue la respuesta de la gente a este servicio? La respuesta de la gente fue muy buena porque la gente no sabía realmente qué es lo que estaba ocurriendo y de dónde venía esa regularización. Nosotros sí que teníamos información, estuvimos llamando al catastro y también llamando a la diputación, nos dieron la información que nos tenían que dar y nosotros sí que queríamos transmitir toda esa información a los vecinos. Luego también hay infracciones o hay regularizaciones que son innegables, pues si alguien ha construido una casa nueva y no la ha dado de alta, pues eso es innegable. Y luego había otras que eran a lo mejor más justificables, pues si habían pintado la fachada o revisado la fachada y por eso les llegaba una carta de la contribución del catastro o había errores bastante grandes en las cartas que llegaban, por lo cual sí que hacía falta que desde el ayuntamiento pusiéramos a disposición del ciudadano todos los medios para aclararle cuál era la situación, la naturaleza y si lo creíamos conveniente pues ayudarles a que presentaran el recurso. Yo creo que la respuesta de los ciudadanos fue buena. Luis, has nombrado que en el programa electoral del Partido Socialista de Segorbe y en el de Segorbe Participa se prometía una bajada de este impuesto durante la legislatura. Ahora que ya estáis dentro del ayuntamiento, ¿es posible realizar esta bajada del impuesto? La verdad es que a día de hoy no conocimos las cifras exactas de lo que va a suponer esta reactualización. Yo creo que sí, nuestro compromiso es que sí, va a ser que sí. Nosotros en años posteriores bajaremos el tipo de gravamen. No te puedo decir en qué porcentaje ahora porque no tenemos los números todavía muy claros, pero que sí, que nuestro compromiso durante estos cuatro años es proceder a una revisión a la baja del impuesto de bienes inmuebles. Nos acaba de confirmar Luis que sí que se está trabajando para bajar este impuesto, pero Rafael me gustaría que les explicases a los segorbinos por qué no se ha hecho este año esa bajada del impuesto. Sí, básicamente la financiación del ayuntamiento de Seborbe es, pues el 40% viene de financiación por parte del Estado, lo que nos da el gobierno por participación de los impuestos. Aproximadamente otro 40% es el IBI y sobre el 20% son las tasas y todo lo que pagan los vecinos por estos servicios. El presupuesto del funcionamiento de un ayuntamiento está supeditado al dinero que tengas. Si tú bajas los impuestos, bajas tus ingresos de una manera importante y por tanto eso va a afectar a tu funcionamiento. Estamos realizando ahora los primeros presupuestos. Lo que queremos es ver cuánto dinero en realidad va a ser esa subida, va a ser el IBI, vamos a empezar a trabajar los presupuestos y cuando lo sepamos, pues ya seremos capaces de dimensionar y de calcular cuánto lo podemos bajar sin que eso afecte a los servicios que se le presta al ciudadano, porque realmente bajar el IBI significa que entra menos dinero al ayuntamiento y que por las nóminas hay que pagarlas, el mantenimiento de las calles y de los servicios hay que hacerlo y para eso se necesita dinero. ¿Lo bajaremos? Sí. ¿Cuándo? Pues en cuanto sepamos hasta dónde podemos estirar y calcular ese presupuesto. También en nuestro espíritu está el ir ahorrando y el ir optimizando el funcionamiento del ayuntamiento para que funcione mejor con menos dinero y poder ir ahorrando todo ese dinero a los ciudadanos. Por tanto, esto es un proceso en el cual vamos a ir conociendo, vamos a ir trabajando, vamos a ir aprendiendo y sabremos hasta cuándo y hasta dónde podemos bajar los impuestos, que es nuestro objetivo. Yo creo que hemos resuelto algunas dudas que podían tener los segorvinos. Si alguno de los dos quiere decir algo para terminar. Bueno, yo creo que debería ser Rafael que despidiera como alcalde, pero termina. Continúe. Sí, bueno, que nadie crea que nosotros tenemos un afán recaudatorio del mesurador ni muchísimo menos, es todo lo contrario. Nuestra intención y nuestro compromiso es el que hemos manifestado tanto Rafa como yo, pero claro, también los ciudadanos deben de entender que no somos unos locos ni unos inconscientes, que sabemos lo que tenemos entre manos y no podemos poner en cuestión el bienestar y los servicios por tomar decisiones precipitadas y que no sabemos a qué pueden afectar. Cuando estemos seguros que nadie tenga la menor duda de que lo vamos a llevar a cabo. Pues Luis, Rafael, muchas gracias por aceptar de nuevo nuestra invitación y espero veros por aquí pronto. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos un día más en Segorinfo y no se olviden que les esperamos aquí la semana que viene a la misma hora. Que pasen una buena semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!